Estas fueron las 23 dosis de base de coca que la Policía Nacional le halló a este hombre de 30 años de edad en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. La incautación de la sustancia se realizó mediante labores de patrullaje en el casco urbano de esta jurisdicción. Son comercializadas a los jóvenes y adultos de este municipio y por eso dentro de las actividades diarias de la policía se hace la captura de esta persona en unas zonas donde no se informa la ciudadanía que son sitios habituales de consumo. Es declarar que esta persona diariamente puede hacer fácilmente una distribución de 40 dosis. En otros resultados operativos, la Policía de Carreteras detuvo a este sujeto de 43 años de edad por el delito de secuestro simple. El hombre se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal. Por el juzgado de Bolívar y es por eso se tiene a esta persona capturada y se va a dejar a disposición de la respectiva fiscalía. No tenemos los pormenores de la investigación como tal, eso ya le corresponde a la fiscalía, pero es obviamente una acción preventiva que tenemos contra una persona que muy posiblemente sigue o está cometiendo estos hechos en diferentes partes de la región. Los dos hombres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.